El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que la vacuna contra la COVID-19 que desarrolla Biotecnológica Moderna podría estar lista a finales de este año, puesto que este lunes se inició el ensayo con la vacuna experimental, la cual se aplicará a unos 30 mil voluntarios reclutados en 89 países. Moderna es la primera empresa estadounidense en pasar a la etapa 3 del ensayo con vacunas contra el nuevo coronavirus y la segunda en el mundo por detrás de la firma china Sinopharm.